¡Ready! ¡Go! Vale, si vamos a hacer un 3 contra 2, estaría perfecto. A ver, sobre todo al principio, si logramos hacer un 3 contra 2, bueno. Vale. Nos llevamos aquí 5. Él está en casa, así que, o me ayuda este. Ah, que el mío no sirvió para nada, mi ataque no sirvió para nada. Bullpix y Absol. Cerdito, me cago en tu madre. A ver... Logra defender... Tío, estáis viendo el símbolo de arriba, como que me va mal la conexión. No me lo puedo creer que me vaya a fallar ahora la conexión. ¿Qué están? ¿Cuatro contra tres? ¿Cuatro contra tres o...? No hay... no. Tres contra dos están. Quería decir cuatro contra dos antes, pero... se me fue. Es que no soy nivel 4, tío, todavía. Que ni he evolucionado. Es que ni he evolucionado, tío. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a pasar de esto todavía. Vale, vale. Nivel 7 ya, ¿eh? Por matar a ese Absol. Vamos a curarnos aquí bien. Nos curamos aquí y que ellos vengan. Y Visur. Vamos a tratar de jugarlo con más cabeza de lo que estábamos haciendo al principio. Me ha salido bien al final. Le hemos subido ahí bastante bien de nivel. Lo que necesito es más cosas para farmear, ¿eh? Nooo, me dio ahí. Pensé que me había podido escapar. El Absol ya nivel 10, ¿eh? Absol nivel 10. Nuestro hacer ahora no sé qué nivel es, pero... Te digo yo que nivel 10 no, ¿eh? Yo soy nivel 8, Absol nivel 10. Esto es auténticamente vergonzoso. Sube nuestro Machamp para ayudar. Qué cerdo, cómo escapó, ¿eh? Vamos a coger estas 5 de arriba. Tengo muy mala conexión, ¿o qué pasa? Que está todo el rato el simbolito en rojo. Me está poniendo nervioso también eso. Al lado de los FPS, nos están dando un palizón abajo. Claro, es que estamos 4 arriba. El Machamp se ha aburrido de que le ganasen siempre. Y me tiene que matar a mí, tío. Cuando quiero meter, siempre llego tarde, tío. Yo no sé cómo me lo explico. Y el Absol mete 40. Espectacular. Al centro, no. El Absol es que no hay... Tenemos que ser 2 para vencerle. Ya estará en nivel 11, tranquilamente. Nivel 12. Yo diciendo nivel 11, pero nivel 12, ¿eh? ¿Sugre Ninja, qué? ¿Lagazo, como siempre? No sé si se aprecia en el vídeo, tío. Voy a este. Yo soy nivel 9, tío. Y es que el Absol es nivel 12. Es que os dais cuenta de cómo estaba jugando el equipo. Hay alguien aquí matando, farmeando. 27. Vale. ¿El Pikachu entre varios logramos hacerlo? No. Yo me escondo. Vamos aquí. No me lo puedo creer, tío. Bueno, hemos maquillado ahí un poquito metiendo esto. Pero bueno. Vamos a seguir yendo por arriba. Vamos a farmear este Bufalán a ver si subo nivel 11. Y listo. Avalancha plus. Ahí está el Avalancha plus. Ahí está el Avalancha plus. Ayúdame, 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 ayúdame. Vamos. Menos mal que me ha ayudado. Ya pensé que se iba a ir de atrás porque... Me parecería lógico tenerle miedo a este. No. De un ataque. Es que me ha hecho un ataque. No se puede. No se puede. No se puede. Pues yo he decidido ir al centro. ¿Qué queréis que os diga? Para que... Lentitud. Vamos, vamos. Me lo hago yo, me lo hago yo, me lo hago yo. Me lo hago yo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Metamos esto y maquillemos esto. Maquillamos esta partida. Me mata. ¿Por qué me tiene que matar a mí? ¿Por qué me tiene que matar a mí? ¡Ah! Y no meto esas 50, eh. Y no meto esas fucking 50 porque se va al Zapdos. El efecto del Zapdos desahido. Pues yo me quedo en casa a defender. Si puedo, me quedo en casa a defender. El Pikachu nuestro está como en nuestra casa. No puedes meter porque todavía no has roto lo otro, creo. Así que... Voy a farmear esto. Por conseguir nivel, eh. No por otra cosa. No veo mala idea el tratar de meter estas 40, eh. Pero no, vamos a defender. Voy a tratar de defender porque si no... Igual nos la hacen y no quiero. Le hemos roto todas las bases. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, vamos. Muerto. 392 frente a... ¡Vamos! Jue, macho. Arriba... Lo he sufrido, eh. He sufrido esta partida. La verdad es que llevamos un par de partiditas que me están sacando los sudores, eh. Pero bueno. Logramos 62 puntitos. El peor del equipo. Hemos metido solo 40. Tengo que tratar de meter más. Pero es que... Siempre que lo intento, se me va por ahí todo, tío. Porque me terminan matando y me fastidia una exageración. Pero bueno. Una victoria que nos hemos llevado.